No se te olvide dejarme un beso de despedida No se te olvide dejarme un beso de despedida Se te gastan los labios y tu sueño no has logrado Me das el último beso, el beso que me desea Me das el último beso, el beso que me desea Me das el último beso, el beso que me desea Ya la conocen, llega el becero y todo se empieza Que les diga el cepache, que les diga la cerveza Que les diga la cerveza, que les diga la cerveza Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Que le antoja la reina, que quiere la niña fresa Que le antoja la reina, que quiere la niña fresa Entonces, en una misma gente perdida Que le antoja la reina, que le antoja la reina, que quiere la niña fresa ¡Dos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!